Nosotros, nosotros empezamos relativamente hace poco, hace cuatro años, yo por lo menos trabajaba en verano, todos los veranos, siempre que hemos podido, nos hemos intentado buscar la vida como hemos podido, algunas veces legal, otras no tanto, pero bueno, siempre hemos estado ahí, siempre hemos estado ahí intentando currar, esto nunca lo habíamos imaginado, estar tan lejos de casa, ver a tantos chavales que nos reconocen, que siguen la comida, que tienen respeto por el rap, aquí en Miranda de Ebro hay respeto por el rap. Me gusta la actitud, esa actitud que tiene la gente cuando voy a los conciertos, vienen, cantan las canciones, se lo pasan bien, se olvidan del trabajo, esta noche no vamos a pensar en el trabajo, ni en los estudios, no vamos a pasar una buena noche, vamos a olvidar de todo, que ya está la cosa bastante jodida, a día de hoy, como va a estar pensando todos los problemas. Y a verla chicos, os lo agradezco, vamos a seguir dándole cantera a esta mierda. Vamos a poneros una canción, a ver qué os parece, no sé si os la sabréis, si no, nosotros la vamos a poner, a ver qué decir. A ver, a ver cómo van. Vamos a poneros una canción, a ver qué os parece, no es una canción, a ver qué os parece, no es una canción, a ver qué os parece. en el aire mis niños en el ring los chicos vuelven los mueven como él y lo tiran como ibu y te pelan como un kiwi y el perro muerde tu ricky ni verde que hay ganas de verte por el diablo que no sabe de lo que hablo no entiende mi vocablo lo mataron como a Pablo no le dispararon le pegaron con un palo me van a ver lo malo pegándole un par de ganos todos a la mesa la cena está puesta suban apuestas harán propuestas la media en la cepillera si la puta puesta a montar la fiesta de partiendo en esta guaguacho el trozo de agacho ma que cosa que cacho mi piacho es tu ovidio de chacho oh bueno muy bueno si se te fuerte lo ves de bueno eh míralo como va subele como va tirale como va estamos todos ready en la calle la capucha como ready misma cara con problema tuti míralo como va súbete como va tirale estamos todos ready en la calle la capucha como kenny misma cara con problema tuti no gana la vaca gana la vaca gana la franza el que sea palaca no gana pasta fumo como rasta y bombeo como gasa latino de orgullo y gasa me rincón que aplasta rapa el radio dios bendiga a mi guardio que están en to' los barrios se apeleran del cario me ponen en los carros mira los porros está pillando catarros pidiendo socorro guataúba esos raperos me la sura pisa fuego pisa goba fernandito carretura montado en el Subaru quemando la verdura peladura la mamadura como míralo súbele tírale damos todo el rey en la calle la capuccia como cani mi macara con problema tutti miralo subele tirale damos todo el rey en la calle la capuccia como prima gara con problema tutti primo estoy Fernando Costa ajá el Miranda de Euro que pasó gira muchas gracias de verdad a todos y también de vosotros